Es imposible que yo te olvide Es imposible que yo me vaya Donde quiera que voy te miro Y ando con otra por ti suspiro Es imposible que todo acabe Y yo sin un beso viajando al mar Tu me juicio no estoy contento Y ando con otra su paquete y tu ilusión Cuatro caminos hay en mi vida Cuatro de los cuadros será mejor Tú que me viste llorar en la cruz Tú que juraste que amo de bueno Solo tu brazo lo contraría Ya no te acuerdas cuando dijiste Que yo era tuyo y que tú eras mía Si es que te marchas paloma blanca Hazte un huevo un poquito a poco Bate en mi alma un vaso cruzada Y dime adiós a pesar de tu Cuatro caminos hay en mi vida Cuatro de los cuadros será mejor Tú que me viste llorar en la cruz Dime palabra por tu alma y voy Dime palabra por tu alma y voy